Juan Raúl Martínez, Intendente de nuestra localidad, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para vos, para todos los vecinos. Hoy haciendo la asunción de la nueva Secretaria de Desarrollo Social. Sí, sí, la verdad que un día importante para nosotros, la asunción de Sandra, que se sumó, que nos va a acompañar en la gestión. Y como lo dije recién, bueno, ya desde hace un tiempo que por ahí no estaba la Secretaria de Desarrollo, pero bueno, estaba en el lugar juvenal, al cual estaba haciendo un gran trabajo. Y bueno, con Silvana, con todos los chicos del área de desarrollo. Así que bueno, también agradecerles a ellos y bueno, como lo dije por ahí en la asunción, de agradecerle a Sandra que se haya sumado, que haya asumido esta gran responsabilidad de un área tan fundamental en estos tiempos que estamos atravesando en este contexto tanto nacional como provincial, social y económicamente. Realmente estamos en una situación muy difícil y bueno, la parte social cumple un rol muy importante. Sabemos que la Secretaría también abarca varias áreas de la localidad que son muy importantes y muy sensibles también. Sí, sí, es un área realmente muy sensible. Confío mucho en el trabajo que va a hacer Sandra. Tiene muchísima experiencia en el sector. Venimos hablando ya con ella hace bastante tiempo, te diría años. Qué bueno, que tuve muchísimas charlas con ella, inclusive antes de empezar la campaña. Y bueno, sé el compromiso que tiene, las ganas de trabajar. Y bueno, ahora ya forma parte de nuestro equipo, así que bueno, a partir de ahora realmente va a empezar a reorganizar muchas situaciones. Como dijiste, es un área muy compleja donde hay sectores que realmente, y como dije recién, son los más vulnerables, que son los niños, que son el adulto mayor. Que bueno, que tenemos que reforzar y trabajar muchísimo para poder estar presentes. Bueno, también lo hablábamos con ella, ¿no? Y agradecida también por la confianza que pusiste en ella justamente para esta área, que ya tiene experiencia, porque la conocemos y ya tiene experiencia Sandra también en estas áreas. Así que felicitaciones a vos, porque ya está el gabinete completo. Sí, sí, ya está el gabinete completo. Sí, tengo mucha confianza y bueno, agradecerle yo, agradecerle a ella. Realmente asumir un compromiso y una responsabilidad en estos tiempos no es para nada fácil. Agradecerle a todo el personal, tanto a los que ocupan un cargo, como a aquellos empleados del área de desarrollo social, que realmente en esta primera etapa nos han acompañado muchísimo. Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, que por ahí son momentos difíciles, donde se toman decisiones que no a todos les gustan. Pero bueno, la verdad que hemos sentido un gran acompañamiento. Ahora hay que trabajar fuerte. Vuelvo a reiterar, estamos en un contexto nacional muy complejo, donde esta área es muy importante y yo confío mucho en el trabajo que va a hacer Sandra. Gracias. 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 Gracias.